Hola, bienvenidos a Especiate conmigo, tu canal de recetas con ingredientes naturales para comer sano y rico. Yo soy María y hoy preparo unas verduras al vapor con salsa de tomate que quedan para chuparse los dedos. En particular voy a hacer calabacín y berenjena y lo prepararé en el robot de cocina MyCook. Más fácil, rápido y limpio imposible. Vamos a verlo. Comenzamos cortando las berenjenas tal y como muestro en el vídeo. Les echamos sal y dejamos reposar 15 minutos para que suelten el amargor. Cortamos el calabacín de la misma manera. Cortamos la cebolla en trozos grandes. Los tomates los cortamos en 4 trozos, pues los vamos a triturar después en el robot. Comenzamos pesando 55 gramos de aceite y añadimos la cebolla en trozos. Programamos 5 minutos a 100 grados y velocidad 2. Ahora añadimos 10 gramos de sal o al gusto y una cucharadita de pimentón dulce. Cocinamos el pimentón para un sabor más rico. Lo hacemos durante un minuto y medio a 100 grados y velocidad 2. Hecho el sofrito, pesamos 750 gramos de tomate. Trituramos durante 3 segundos en la función de turbo. Me gusta que quede con cuerpo, pero si estás buscando una salsa más fina, pulsa otros 3 segundos más. Ponemos la berenjena y el calabacín en la vaporera, que podemos aromatizar con un poquito de tomillo fresco. Colocamos la vaporera sobre la jarra y cocinamos a dos niveles. Programamos 25 minutos a 100 grados y velocidad 2. Pasado el tiempo, comprobamos que las verduras estén a nuestro gusto. Y si es así, ya están listas para servir. Servimos las verduras con el tomate por encima y a disfrutar. Muchas gracias y hasta pronto.